Bien, en este segundo video vamos a continuar modelando el instructivo 3 y ustedes van a ver acá que yo ya he cambiado el nombre ustedes tendrán que poner el apellido y el nombre de ustedes guión instructivo 2 guarden en este momento bien, ahora vamos a trabajar sobre el sector del escenario para eso vamos a trabajar también con este comando y vamos a seleccionar la superficie vamos a hacer un acercamiento vamos a seleccionar el riel vamos a rotar y vamos a seleccionar la otra cara y acá comienza el proceso de cálculo nos dice si vamos a invertir le decimos que no no invertimos las caras por ramo a listas coplanares no y no interceptamos y si suavizamos bien, esperamos un rato hace un cálculo nuevamente y lo que vamos a ver es suavizada y elimina todas las aristas que estamos viendo en este lugar bien acá tenemos entonces el resultado lo mismo vamos a hacer para este sector ya tenemos acá trazada digamos la curva que vamos a usar y bien vamos a proceder entonces con el mismo comando vamos a picar la cara el riel o camino y la otra cara bien, comienza el cálculo y vamos a dar las mismas respuestas a las preguntas que habíamos hecho para este caso para el escenario bien, entonces ya está terminando y nos aparecerán los cuadros de diálogo vamos a esperar un poco más bien, desea invertir para este caso sí porque vamos a invertir la cara y este está calculando acá para invertir observen que están al revés porque está grisado oscuro y cuando termine aparecerá de un color más claro como este bien ya estamos llegando al final desea borrar aristas coplanares no no vamos a intersectar la malla con sí misma y sí vamos a suavizar las aristas para eliminar digamos toda la parte esta de las aristas que vemos bien ahí está haciendo el cálculo nuevamente y vamos a esperar hasta que termine una vez que termine vamos a seguir con las tribunas y vamos a antes de la tribuna vamos a trabajar sobre el escenario para darle una altura a este sector sobre elevar el piso del escenario bien ya está terminando bien ahí terminamos bien bien como dijimos recién vamos a seguir trabajando sobre el sector este del escenario vamos a trazar una un círculo y vamos a darle 10 metros bien y vamos a trazar a ver veamos 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 vamos a trazar desde acá hasta acá y desde acá y desde acá hasta acá hasta acá bien este luego vamos eso lo que hemos hecho es para justamente tomar este sector para elevarlo vamos a borrar esto vamos a seleccionar esto y vamos a borrar entonces nos quedamos con un sector como este y acá vamos a trazar otro círculo desde acá hasta acá bien veamos si podemos borrar vamos a trazar también ahora desde acá hasta acá una línea y desde acá hasta acá otra línea vamos a hacer un zoom para llegar al lugar indicado bien vamos a hacer un zoom extenso y vamos a ver bien borramos el sector este borramos acá borramos esto entonces nos queda para hacer un para elevarlo a por ejemplo dos metros o pongamos uno coma cinco mejor bien acá queda un sector que podríamos borrar las líneas de esta auxiliar están bien veamos cual queda si quedan líneas a borrar bien aparentemente vamos a ver por acá bien aparentemente está todo bien vamos a ver ahora de hacer una copia de esto vamos a seleccionar con control vamos a ir incrementando la selección y la tribuna no vamos a seleccionar esto ¿por qué? porque si no se repetiría cuando hagamos la copia y ahora vamos a ir desde acá picamos acá presionamos la tecla control y picamos acá y luego escribimos cinco x porque queremos copiar cinco veces con ese ángulo bien y acá tenemos ya el resultado que nosotros esperamos obtener este vamos a ver a ver veamos acá información de la entidad y vamos a vamos a ver de crear una capa vamos a crear una capa que se llama esconder u ocultar ocultar mejor ocultar y vamos a picar esto para que no la muestre justamente bien ahora esto vamos a la información de la entidad botón derecho se acuerdan sobre esto y aparece esto y acá vamos a cambiar de 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 capa cuando cambiamos por haber estado oculta este desaparecen las líneas auxiliares y obtenemos el resultado que nosotros buscábamos bien eh guardamos el resultado con el apellido y nombre como dije guión instructivo dos y envían este al email que ustedes ya me enviaron los instructivos uno si quieren pueden borrar este las caras estas que quedaron eh y las y los sectores las aristas eh para terminar control z si cometen algún error y este entonces de esa manera van a terminar de borrar todas las aristas que nos sirvan eh bien hasta que terminen el proceso bien supongamos que están borradas y es hacemos un sum extenso y guardamos y enviamos bien eso es todo en otro video voy a indicar cómo activar o mejor lo vamos a hacer ahora cómo activar y desactivar estas herramientas estos plugins que ustedes ya instalaron van a ver barra de herramientas y van a ver por ejemplo esta vamos a desactivar acá vamos acá y curvil off que es esto y nuevamente vamos abajo en este caso yo tengo más herramientas y herramientas de extrusión sería esta o sea que si uno quiere habilitarla va a ver barra de herramientas herramientas de extrusión que es la que más vamos a usar es esta y vamos a ver acá y null transformation que son estas herramientas y si quieren trabajar con curvil off ustedes van a ir a ver y vamos a buscar acá está curvil off bien eso sí ahora terminamos gracias